Un día, un perro. Es una obra artística incomparable y un célebre libro de Gabriel Vinci, reeditado varias veces desde 1982. Trata de una conmovedora historia sobre un perro abandonado en la carretera por sus amos, sobre su errancia y soledad, hasta llegar a un merecido final feliz. El dibujo, magnífico y expresivo, mueve nuestras emociones y transmite la intensidad de los acontecimientos a través del dinamismo, la fuerza y la sobriedad de los trazos. Todo ocurre en blanco y negro. Se pone en valor la espontaneidad y la libertad del boceto. La autora, Monique Martin, alias Gabriel Vincent, fue pintora y es considerada la mejor ilustradora para niños de Bélgica. Sus libros, mundialmente conocidos como Ernest y Celestine, Un día, un perro, le valieron numerosos reconocimientos.